El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Orizaba, Jesús Salgado Nesme, acompañado por el vicepresidente de dicha Cámara, Jorge Peláez, realizaron la entrega de un segundo paquete de tabletas con canaco, con un valor de 142 mil pesos. Quiero comentarles que el día de hoy tenemos la entrega formal de 16 tabletas, que algunos comercios nos avisaron que por temas de horarios no pueden venir todos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar entregando aproximadamente el valor que tienen estas 16 tabletas, son 142 mil pesos. Y bueno, pues la idea es que estas tabletas de alguna forma beneficien a la función que tienen cada uno de los comercios. Jorge Peláez aseguró que este programa fue diseñado para apoyar a las microempresas, ya que cuentan con un año de internet gratis. Tiene terminal para realizar cobros con tarjetas de crédito y débito, y se pueden hacer recargas telefónicas, entre otros beneficios. Como recordarán, el beneficio de la tableta con canaco es un programa que fue diseñado para apoyar a las microempresas. Esta tableta, entre sus mayores beneficios que tiene, es que cuenta con un año de internet gratis, que pueden facturar totalmente gratuito en línea. Tienen un sistema de punto de venta de tiempo aire, para que también los negocios puedan ahí tener un beneficio adicional. Cuentan también con una terminal para hacer cobros con tarjeta de crédito y débito. Y entre otra de las cosas que tienen positivas, es que el uso de esta tableta tiene como finalidad, que puedan llevar un sistema de control de administración de sus ventas diarias para toda la gente. Esto, de alguna forma, lo hemos referido en que era un paso precisamente para que muchos de los negocios dejaran atrás eso de llevar sus cuentas en una libretita, se les hiciera incómodo. De hecho, hace unos 10 días me tocó dar un recorrido por el centro de la ciudad a algunos comercios, y veía que muchos seguían teniendo ese tipo de contabilidad, ¿no? Tenían ahí todas las hojas con sus libretas, y precisamente les hice la invitación a que formaran parte de este beneficio, ¿no? Entonces, otro de los temas interesantes es el costo que tiene la tableta. Si juntamos todos los beneficios que tiene, prácticamente sería un costo de 8,800 pesos, sin embargo, el costo de esta tableta nosotros, a través de la Concanaco, lo logramos establecer en 800 pesos con IVA incluido. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.